Hola, soy Nelva Santos Sánchez, soy la presidenta de la Escuela Ramón Benteja. Desde este tiempo se viene haciendo un problema con la maestra Patricia. Hemos ido hasta donde tenemos que ir para que le den cambio, que la... Nosotros queremos que la cambien. Ella ha sido una maestra que han dado de escuela a escuela. Bien sabemos los padres de familia por cómo han dado la maestra. Ayer surgió un problema muy fuerte, afectó a la maestra, la directora y a una maestra... ¿Cómo se llama la directora? ¿Nelva Espín qué? ¿Nelva Espín? ¿Y a qué maestra? A Melina. ¿Melina qué? ¿Melina qué? Melina Martínez. Melina Martínez. Melina Martínez. Martínez. Nosotros fuimos ayer a verlas porque estaban allá donde tenían que llegar, hacia la demanda, ya estuvieron. Nosotros lo que pedimos es que la maestra ya no la queremos allá. Como les voy a comentar, hemos ido hasta donde tenemos que ir. Nos han dado vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y no se ve nada claro acá. Hay muchas mamás que se han hecho, que han sido afectadas, porque ahorita no se encuentran. Y eso es lo que pedimos, pues que nos cambien a la maestra. Que nos cambien a la maestra, ya no la queremos acá. ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué grupo da a esa maestra que quieren ustedes que salga la maestra? Tercero, Patricia. Tercero B. Tercero B. ¿Y qué va a pasar con él? Esa maestra tiene los tres años con los mismos alumnos. Con los mismos alumnos, porque las mamás no queremos a esa maestra, por eso se ha quedado con el mismo grupo. ¿Les toma fotos? Les toma fotos a los niños. Vino la diputada Hortensia, la semana pasada, hubo niñitos que se la arrimaron, le dijeron que la maestra les sacaba fotos, que la maestra había eso y eso. ¿Qué tiene miedo? Aquí es lo que queremos, ya no la queremos sacar. La verdad, la verdad es que ya estamos hartas de esta maestra. ¿Y ahorita cuál es la medida que van a tomar? ¿No la van a dejar entrar? No la van a dejar entrar, como hicieron la revolución, a la alguna sí la hicieron también. La sacaron así también, no la dejaron entrar, nomás pasaron maestros y niños, como estamos haciendo aquí nosotros. Nosotros estamos afectando a la escuela, los niños van a entrar y no la queremos sacar. ¿Está la directora de la escuela? ¿Ya llegó la directora? Sí, ya llegó la directora, ya están llegando los maestros, podríamos hablar con ella para ver que nos platiquen el problema que tuvieron ayer. Sí, yo no sabría decirle. ¿Pero usted como presidente de padres de familia que le pudiera decir que estamos acá los niños? No, si gusta le voy y le comento, así que ahí ella sí, si les quiere dar la información. Sí, le digo, eso es lo que pasa, que ya no la queremos sacar. ¿Esta maestra Patricia ha sido corrida a otras escuelas? Uy, sí, dijeron por ahí que van a venir a... ¿Qué escuelas ha estado? Dicen que iban a... en varias, en la Revolución... ¿Qué más escuelas tuvo? ¿Qué más de escuelas? Ha estado muchas de escuelas, con lo mismo, porque no, no, no... ¿A Mariano? Porque no, pues ha estado haciendo su trabajo mal, ¿sí? Y así le digo, desde que ella llegó, que tienen tres jugos que digo, ha sido mucho más para maestras. Pero también hay quejas contra la directora, ¿no? Y contra otras maestras, tú que como presidenta del comité, ¿qué no puede decir? Porque otros años han querido incluso sacarla, ¿no? Estuvo la señora Herrera, hubo otras señoras, no sé, hasta hubo problemas fuertes acá. ¿Sí? La misma mujer no ha rendido cuentas también. Sí, le dio las cuentas. Sí, sí, sí. Las mamás que estuvimos presentes se dieron cuenta que la maestra... Yo le digo porque yo estoy presente. La maestra le mandó una cantidad a la SED y ella justificó que se gastó mil quinientos en esto, con una maestra, con una mamá. Se gastó, mira, la maestra demostró la cantidad que les dieron, la demostró. No me dejan engañar la gente que estuvo ese día en la junta, la maestra demostró. Si le mandaron cinco millones, los cinco millones la maestra demostró que se gastó. Con facturas, ¿eh? No nomás con palabras, con facturas. Eso yo se lo puedo decir delante de quien quiera, quien quiera decirme, yo se lo puedo decir delante de la junta. Gracias, pero no sé si lo grabamos, lo hubiéramos grabado. No, la maestra justificó. Justificó, ¿eh? Yo le digo porque... Ha justificado, doña Correa. Yo fui de las personas y no me voy a dejar mentir Lorena. Cuando la maestra la demandó. Por tanta cantidad, yo fui la que hablé y le dije, maestra retiró la demanda. Porque no hay dinero. No, pero la maestra la retiró. La demanda se ha retirado. La retiró la maestra. Yo fui de las que le hablé con la maestra y le dije, déjala. Ya está la hora de investigar, no déjame. Y yo fui, que yo estuve distinta. Y le digo, bueno, justifica. La maestra demostró. Demostró la cantidad que le mandaron, la demostró. Y estaba la maestra y estaba con una madre. Pero de los que se le acusa a la maestra que quieren sacar Patricia. ¿El maltrato y la acusan los niños? Se ve, no. ¿El maltrato y el acusan los niños? Pues no, pues ya no la queremos acá. Ha sido muchas cosas que ha hecho la maestra. ¿Cómo es posible que se ponga agredida a la auditora y a la maestra? Además, vean. Yo creo que por muy enojada que estemos. ¿Su grupo está en contra de ella? ¿El grupo de la maestra? La adoran. La verdad hay que ser. ¿En qué forma? No sé, pero la adoran. La adoran no sé. O sea, si no tiene problemas con el hijo, entonces ¿con quién tiene problemas? Con los niños le digo. ¿Cuál le sacó votos? Ese día nosotros al salón de los amigos, yo le dije a los niños, a ver, hablen, hablen. No vino la maestra Patricia, no estuvo sacando votos. Así, 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 así. ¿Para qué? Se pasa sacando votos. Se saca sacando votos. Como le decimos a la directora, no saben que es un delito sacar las votos a los acusados y niños. No tenemos, no tenemos el delito. Pero no la han demandado. ¡Ah, claro! Nosotros fuimos a donde tuvimos que ir. Le estoy comentando que fuimos hasta donde tenemos que ir. ¿A dónde fueron? A la SED. Fuimos. Nos dijo una maestra, estábamos a fines de acabar el ciclo escolar. Cuando nosotros fuimos varias veces, le dijimos, si ustedes no hacen algo, vamos a agarrar la escuela. Nos pidió de favor la maestra, no lo hagan. Van a afectar a los alumnos que van a salir de esto, no lo hagan. Algo tiene que salir de aquí. Llegamos a escribir los niños como siempre. Y con la sorpresa que la maestra se diga. No, ya tuvimos, ya fuimos a todos los que tuvimos que ir. ¿No la quieren sacar? ¿Quién sabe? No sé. Pero ya fuimos, ya hicimos todo lo que pudimos hacer y listo. Sí. Entonces a los niños también los van a retirar de acá. No, de la escuela no. Los niños van a retirar. Pero si no está la maestra, ¿quién va a dar clases? ¿Y ellos se van a regresar? Pues es que la maestra tenía que presentarse. No sé si le haya pedido permiso a la directora. Pero con estos anuncios, los niños ya tendrían que haber llegado. No hay que haber labrado permiso a la maestra para que no.